Que tengan lindo día amigos y amigas, hoy en día me pueden apoyar en Paypal, me pueden dar incluso para unas papitas y me sirven demasiado, Dios me los bendiga. Recuerden que cada vez que apoyan al Príncipe de la Colina, este canal irá mejorando y la calidad de los videos también. Annie regresaba a su residencia muy afeitada en ese momento. Entendía muchas cosas que se le habían escapado antes hasta ahora. Era consciente que Candy siempre había tenido que luchar por salir adelante. Las cosas hubiesen sido muy distintas si no hubiese sido tan egoísta el día que llegaron los Britter al hogar de Pony. Y llorar porque no deseaba separarse de la rubia, haciendo que ella sobreactuase para que su madre desistiera de la idea. Pero no se lo pensó, ni dos veces cuando se lo ofrecieron a ella y dejó el orfanato para vivir con sus nuevos padres. Ni siquiera se acordó de Candy y su sacrificio para no ser adoptada. Pudo haber logrado para que las llevasen a las dos, pero no. Solo pensó en ella misma y no contenta con eso. Obedeció cuando su madre le dijo que dejara de escribirle como una cobarde. No fue capaz de defenderla cuando Nili y Elisa le hacían maldades y la acusaban injustamente de haber hecho daño al caballo para que ella cayese y se lastimara. Ni por cortesía vio como la obligaban a arrodillarse para pedirle perdón por haber espantado al caballo. Ni qué decir de su comportamiento reprochable en el colegio San Pablo, cuando era más que consciente de cada una de las maldades que le hacían, los comentarios humillantes y la tarde que explotó todo cuando, en un arranque de celos, al ver a Archie estuvo a punto de declararle cuáles eran sus sentimientos hacia Candy, con tal desgracia que esta vez Elisa había descubierto que ella también era una huérfana. Ni por cortesía, como una cobarde, solo pensó en sí misma. Tal vez con eso al menos había recuperado la relación entre ambas, pero nuevamente había fracasado estrepitosamente como la mejor amiga de Candice White, Andrie. Estaba tan obsesionada con su relación con Archie que ni siquiera se había enterado de que había sido secuestrada. No podían imaginarse qué tipo de maltratos pudo recibir o cómo se realizó todo para que ella terminase en el estado que estaba, pensando en sí misma, egoísta. Una pendeja. Ahora comprendía por qué Archie estaba tan atento con ella y los detalles que había presenciado todas esas tardes en las que estaban tomando el té. Juntas en su habitación, pues siempre se había esforzado por hacerle sonreír para hacerla sentir querida porque él deseaba su felicidad, algo que ella se lo había arrebatado en varias ocasiones. Ahora entendía perfectamente su reacción. De la última vez que se vieron, se había comportado como una niña infantil y caprichosa, incluso peor que Elisa al pedirle que por favor no le quitase a Archie, como si él hubiese sido alguna vez de su propiedad. Entendía que ese hombre había estado a su lado todos estos años por complacer a Candy, siempre a Candy, porque Annie era muy fea, porque se había ganado el cariño de todos, siendo ella misma sin necesidad de tener que hacer uso de algún apellido. La admiraba porque a pesar de todo lo que nunca tuvo, había logrado graduarse de enfermera. Aunque había perdido el amor de su vida, se encontraba rodeada de personas que realmente la querían y cuidaban, mientras que ella todo ese tiempo había estado construyendo castillos en el aire. Mamá, me gustaría hablar contigo, dijo Annie a la señora Britter. Cariño, dime, ¿qué sucede? Quiero decirte que Archie y yo hemos decidido pasar tiempos separados. ¿Pero qué me estás contando, cielo? Ahora entendía la actitud gris de la joven estos días atrás. Hemos visto que tenemos nuestras diferencias, que nos hace complicada la convivencia entre nosotros. ¿Estás segura? Pensé que después de tantos años juntos, formalizarían la relación entre las dos familias. Sí, hemos visto cosas que nos han hecho entender que es mejor distanciarnos. Oh, hija, cuánto lo lamento. No tienes por qué, mamá. La verdad es, es que lo mejor. Sabes que cualquier cosa puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias, mamá. Por eso he pensado que sería bueno si pasara unos días en casa de Patricia en Florida. Espero no te moleste. Por supuesto que no, cielo. Comprendo perfectamente que ese es cambiar de aires. Dada las circunstancias, gracias, mamá, iré a preparar el equipaje. Sentadas en la terraza de su habitación, la pareja tomaba una taza de café con pastel de zanahoria. Desde ahí podían disfrutar de la hermosa vista, los colores amarillo y naranja con que se pintaban los tejados de algunos edificios. Y las copas de los árboles resaltaban la belleza del lugar. Es una pena que aún no hayas podido encontrarle con ella. Lo sé. Puede que tardemos un poco más de lo previsto en ese viaje. Lamento que te ausentes demasiados días en tu trabajo. No te preocupes por eso. Ya lo había considerado en un principio cuando planeé el viaje. Por eso hablé con mi tío. Solo debemos encontrar la manera que te veas con la señorita Andri. Sí puede que, aunque las últimas palabras que nos dijo en el hospital sean lo que la reprima para encontrarnos, fue muy egoísta. La rubia estaba apesadumbrada. ¡Shh! No pienses así. Ven. La levanta de su silla y la lleva consigo para sentarse juntos. Es en una tumbona de madera con sus cojines forrados. Se acomodó y la colocó entre sus piernas para poder recostarle sobre su pecho y hacerla sentir mejor. No sabemos si se encontraba indispuesta y por eso no le era posible recibirnos. Yo... Para Susana ese acercamiento le había tomado por sorpresa. Estar entre sus brazos, poder sentir el calor de su cuerpo, el olor de su piel, esas manos recorrer sus cabellos, acciones que provocaban que su piel se erice. Cerró los ojos llevada por la emoción que le produce. Tranquila, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza, pudo sentir como la joven se estremecía entre sus brazos. La apretó más a él impulsando por el momento. El efecto de la intimidad que disfrutaban lo había hechizado logrando ahora tenerla muy cerca. Deseaba reconfortarla, devolverle la sonrisa a su rostro, hacerla feliz. Susana le llamó para que le viera a los ojos. Deseaba ver su reflejo en esos hermosos iris color cielo. Eres bella, has dado a luz a mi vida. Verte tan triste me llena de impotencia. Créeme que haré todo cuando esté en mi mano para devolverte la sonrisa y la paz que tanto desea tu alma. George... Logro decir... George... Esa mirada oscura y decidida llena de confianza levantaba su mano para acariciar su rostro que resplandecía por los rayos del sol. Tú... Tú me has enseñado que existe un amor que nunca antes me habías imaginado. Su dedo rozó su labio inferior recordando el tacto de ellos inconscientemente sorbió el suyo propio. Te quedo preciosa y cuidaré de ti siempre. Yo te quiero preciosa. Suavemente puso tus labios sobre los de ella tierna y apasionadamente. Bebía su aliento que le embriagaba haciéndola estremecerse y un púgido sensual salía de su garganta. Se entregó a sus besos y caricias todo su ser parecía despertar de un letargo. Entrelazó sus brazos alrededor de su cuello para poder dejarle invadir su boca completamente. Su lengua hurquía en su interior jugueteando con la de ella haciendo encender un fuego en su centro. ¡George! Mmm... ¡George! 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 Convulsionar desplomarse sobre su pecho sintiéndose una con él y sus pechos agitados intenta recuperar el aliento! Iba caminando hacia el despacho con aire despreocupado pasó una mano por sus cabellos antes de llamar a la puerta. Estuvo unos segundos esperando la respuesta y luego tiró del picaporte para ingresar a la estancia. Hola, Albert. Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Archie, siéntate. Tengo algo que contarte. ¿Sucede algo malo? ¿Le pasa algo a Candy? Bueno, lo malo no es, pero quería que supieras que mañana debo salir de viaje un par de días. Quiero que estés pendiente junto con George con el juicio del señor Fitzger. Está bien, como gustes. ¿Pero cuántos días estarás fuera? Espero que no más de cinco días. ¿Y se lo has dicho a Candy? Ya se lo había comentado, que tendría que salir de viaje anteriormente. Pero no le dije cuándo exactamente. Hoy subí a verla para decirle que salía mañana, pero me dijo que Gisela estaba dormida. No sé si logré despedirme de ella, así que tendrás que comunicárselo. Está bien, cuídese mucho, por favor. Tranquilo, que solo son viaje de negocios. Por cierto, no te aviso salir con Annie con mucho tiempo. ¿Está todo bien? Es que, verás, hemos decidido tomar distancias. ¿Es en serio? Sí, puesto que los últimos días que compartimos juntos discutimos seriamente y llegamos a esa conclusión. ¿Y por qué discutían? ¿Y por qué discutían? Eh... ¿Cómo te lo explico? Se puso en pie y se dirigió a la ventana para observar la penumbra del exterior. ¿Celos? ¿De alguien en especial? Un poco, verás, Albert. No digo que es bella, dulce y muy complaciente, pero no es suficiente. Le falta vitalidad, energía, alegría, pasión, no sé, algo. De repente parecía mi sombra, sin más motivación que estar cerca de mí, y empecé a llenar mis días con la emoción de mi carrera, que es lo único que me preocupa. Es lo único que me proporciona variación. Por un momento pensé que se debía por alguien. Puede ser, pero no a quién te imaginas. Me tienes intrigado. Hay una persona con la cual me gusta pasar tiempo, pero no es de nuestro círculo social. Es alegre cuando hablamos, sus ojos brillan de curiosidad por las cosas que le cuento, su sonrisa es encantadora. Vaya, no me digas que te has enamorado. Aún no lo sé con certeza, pero te puedo asegurar que me atrae. ¿Mucho más que Candy? Preguntó poniendo su mano sobre el hombro del castaño. Creo que es diferente. Lo que siento por Candy ni yo mismo lo entiendo. Me siento confundido, siento la imperiosa necesidad de tener detalles con ella, porque me gusta verla sonreír. No espero que me ame porque su corazón aún late por el maldito inglés, pero realmente deseo verla feliz, ella se lo merece. Te entiendo. Me parece que habéis hecho bien en tomarnos un tiempo. Así podéis aclarar vuestros sentimientos. Gracias a ella que me comprenderías. Buenas noches, caballeros. La señora Elroy os espera para cenar, dijo Jaime. Gracias Jaime, enseguida vamos. Se dirigieron pues a acompañar a la dama disfrutando de la velada y la tranquilidad en el hogar. Mientras tanto una mujer se despedida en el andén de trenes. Cuídate mucho cariño, ten paciencia y pase lo que pase háblale con el corazón. ¿De acuerdo Terry? Muy bien, será mejor que subas al tren, ya están dando la última llamada. Gracias mamá, te mandaré al tanto de lo que pase. Tú también cuídate mucho y gracias por tus consejos. No es nada cielo, ahora ve y busca tu felicidad. Hasta luego. Sube en el vagón, el cual segundos después comienza a moverse. Se sujeta de la barandilla y se agitaba su mano en señal de despedida. Los latidos de su corazón eran intensos como queriendo salir de su pecho y una hermosa sonrisa embellece su rostro. Poco a poco la imagen de la mujer en el andén se esfuma de su vista dejando una ciudad que se sumía en la oscuridad de la noche. Ntn por Sherry Shadar. Voy a leer los comentarios de la gente acá, ¿listo? Bueno, tres para leer. Cuatro comentarios, ¿vale? Pobre de Terry, quién sabe si lo reciba Candy con tanta confusión. Por fin, ¿qué pasará? Candy, ¿a él sí lo recibirá con emoción? Carita de asusto. ¿Y ahora qué va a pasar? Cara de asombro. El último párrafo me llenó de ilusión. Eso dicen unas chicas comentando. Ahora, bueno, ya en lo personal yo le mando pues un saludo muy especial a Sherry Shadar. que es una chica pues española, tío. Ella es de Europa. Y ella me dijo, yo sé que sí, bueno, bueno, es que se siente. Se ve que es una historia que está escrita para que yo la pueda leer. Obviamente, ese no es el objetivo principal de ella. El objetivo principal de ella es simplemente cuando escriben, muchas de las chicas que escriben, lo que quieren es plasmar todo lo que tienen en su cabeza. Como quien dice continuar con todo lo que creen que pudo haber sucedido. Así como esa chica que hizo la historia de deuda saldada o de chica de Terry hizo la historia de deuda saldada porque ella tenía esa espinita en su corazón. Unas cosas de niñez esperaron por tanto tiempo y nunca hubo continuación del anime. Entonces dijo, ah, no, es una deuda que tenemos que saldar. Y muchas otras cosas dejando a cada persona en su lugar, dándole una pareja correspondiente a cada quien, llenando huecos argumentales, vacíos existenciales. Y no recuerdo muy bien, pero yo creo que deuda saldada tiene mucho que ver con esta en cuanto al aspecto de Archie. Porque ustedes saben que Archie nunca amó a Annie. Él la tomó así como quien dice por... Bueno, fue un capricho que quiso complacer a Candy. Dijo, no, pobrecita, no quiero que sufra. Vamos a darle una oportunidad. Pero a veces la oportunidad pues se da, pero si las cosas no surgen. Nadie manda en el corazón. Entonces... Entonces esta historia de Cherry Shadar, ¿no? Hace con mucho cariño para todos ustedes. Y la parte que digo que también parece escrita como para que yo la lea es porque también hay una incursión de Albert. De la tía abuela. Y de algunos personajes que ella sabe que yo tengo los matices para interpretar. Ella me hizo el comentario, me dijo, es que yo la escribí pensando en ti. Y... No por nada en especial. Simplemente porque sabía que yo me iba a dar las herramientas. Y más sin embargo, yo digo que pues no es una historia así como hecha las carreras. Es una historia que ella todos los días se paraba temprano a escribirla. Y decía... Bueno, y se dormía listo. Al día siguiente que tenía libre o algo. Se despertaba temprano y ella se sentaba en la mesa y... Lápiz. Y... Papel y lápiz. Y... Y dele. Y escriba, y escriba, y escriba. Y transporte ese mundo... Un mundo bastante complejo. Porque son millones de ideas que le llegan a la cabeza a la gente. A Cherry Shadar le tuvieron que haber llegado muchísimas ideas. Y bueno, otras tuvo que haberla descartado por ser grotescas o por ser poco... Que tengan de pronto poca aportación. Entonces dijo, no, pues esto y lo otro. Y así me empezó a componer esta historia. Hizo un hilo argumental. Hizo unos puntos para conectar cada elemento de la historia. Y se nota que no está escrita las carreras. Entonces por esa razón yo la felicito. Y también la felicito por haberme acoplado a los personajes de cierta manera. Para que no solamente fuera agradable para mí leerlo. Sino para que también me salieran los personajes. Ja, 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 ja. Y ya, mil bendiciones y agradecimientos a Cherry Shadar. Y bueno, aquí entre nos, aquí entre nos. Vamos en el capítulo 18. Pero son 26. Son bastantes. Y le voy a confesar una cosa, ¿vale? Para quienes se quedaron hasta el final. NTN tiene tres historias. NTN1, NTN2 y NTN3. La misma cantidad de capítulos. O sea que falta muchísima tela donde cortar. Eso mejor dicho. Algunas chicas se van a emocionar. Y otras se van a... Se van a sofocar. Van a decir, ay Dios mío, tanto. Pues sí. Ja, ja, ja. Para quienes les guste, pues bienvenido sea. Y aquí está. Y esto va pa' largo. Solo que cuando terminé NTN1, pienso dar una pausa. Porque también hay otras chicas que les gustan otro tipo de fix. ¿Vale? Bendiciones, abrazo, Dios los bendiga. Y nos vemos en el siguiente episodio de NTN. Escrito por Cherry Shadar.